La Facultad de Ciencias de la Vida es un proyecto nuevo de la Universidad Nacional en el Valle de San Nicolás. Ese proyecto trae tres grandes impactos. Impacto académico de la mejor calidad en la región en una área en la cual somos altamente deficitarios. En segundo lugar, genera impacto positivo en la cobertura en salud que es deficitaria también en este momento. La atención primaria en salud en todos los municipios del oriente con su crecimiento poblacional se verá fortalecida con la llegada de la Universidad Nacional de Colombia. Y finalmente, en el tema país de indicadores frente a la OCDE, frente a la Organización Mundial de la Salud, este apoyo estatal es un gran aporte de cobertura en dos temas. Uno, atención en salud, desarrollo científico en salud y generación de talento humano de altísimas capacidades.